Bien, vamos una vez más con información de último minuto, pero ahora como siempre lo hacemos acá en TN Todo Noticias, hacemos uso de las plataformas virtuales para saber qué es lo que está ocurriendo y hablamos en específico de accidentes de tránsito a esta hora. Los percances viales que nuevamente acaparan la atención y nos vamos a ubicar sobre la ruta al Atlántico, específicamente a la altura del kilómetro 54, porque se ha registrado un accidente de tránsito que lamentablemente ha dejado cuatro personas heridas. Ya los bomberos departamentales han llegado al lugar a atender la emergencia y han trasladado a estas personas que resultaron heridas al Hospital Nacional de Huastatoya. Repetimos, eso es lo que ocurre a esta hora de la tarde en ruta al Atlántico, kilómetro 54, 14 horas con 32 minutos. Vea usted las fotografías de lo que se observa, lo que se genera en aquel lugar. También se observa, Alan, que ya se generan complicaciones vehiculares. Obviamente el vehículo ha quedado ahí varado por completo y esto ha generado que se forme ya una larga fila de vehículos. Lamentable definitivamente, sobre todo tomando en cuenta que casi a diario hemos estado hablando en las últimas semanas de un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico. Ayer justamente recordará usted, le informamos sobre dos vehículos pesados y hay que tener mucho cuidado, amigo televidente, si usted es de las personas que pretende transitar por esa importante carretera hacia el norte o hacia el oriente, porque los accidentes siempre son entre el kilómetro 50 y entre el kilómetro 80. Básicamente allí, en esos kilómetros, es donde se reporta la mayoría de accidentes de tránsito. Gracias a Dios, en esta oportunidad no estamos hablando de personas muertas, pero sí hay que hablar de cuatro personas heridas que fue necesario su traslado al Hospital Nacional de Huastatoya, en esto, en el Departamento del Progreso, importante también, por supuesto, reconocer la labor de los bomberos municipales departamentales que llegan de inmediato. Ahora bien, si usted pretende transitar por esta vía, le recuerdo una vez más, o si conoce a alguien que lo va a hacer y que esté en este momento de camino, dele aviso, kilómetro 54, ruta al Atlántico, un aparatoso accidente de tránsito que deja cuatro personas lastimadas y además con gestionamiento vehicular. Presidente, vamos ahora...